¿Qué es el documento de archivos de inteligencia? Primero, este documento es sobre archivos de inteligencia. Entonces, está hablando de un reto particular en archivos de inteligencia que se encuentra porque las autoridades de inteligencia entienden que hay una ley que les permite cobijar toda la información y no entregársela al público, no entregársela al ciudadano que está ejerciendo un derecho fundamental. Y se olvida que al lado de esa ley, que se debe interpretar en un sentido sistemático, lógico y armónico, existe otra ley, que es la ley de transparencia, que obliga a entregar la información si no tienes un daño presente, probable y específico que te haga proteger esa información. Es decir, la inteligencia cree que toda la información que tienen debe protegerse, pero en realidad hay una información que se debe proteger, como pueden ser los métodos que se utilizan para hacer inteligencia y que todavía están vigentes, o los agentes y la personalidad de los agentes que se infiltran. Toda esa información debe permanecer secreta, pero hay otra información que se debe entregar. ¿Cuál es? La que está en archivos que incluyen violaciones de derechos humanos. La información que está obsoleta, que nos sirve para la historia. Si nosotros podemos saber quién mató a Gaitán, si podemos escudriñar en los papeles de la inteligencia cuando sucedió la matanza de la Unión Patriótica, si nosotros tenemos acceso a mucha más información, podremos saber en qué consistió, cómo funcionó la institucionalidad de ese entonces y evitar que vuelva a funcionar de esa misma manera ahora. Por un lado proponemos una interpretación armónica entre la ley de inteligencia y la ley de transparencia, armónica, sistémica y que tenga en cuenta el precedente, lo que ha dicho la Corte Constitucional sobre el tema. Pero también proponemos que se haga nuevas normativas en las que se incluya una comisión de archiveros que proponga una moratoria, un congelamiento de los archivos de inteligencia para analizar cuáles de esos archivos se tienen que proteger y cuáles se pueden entregar y no se tienen que guardar en secreto. ¿Por qué? Porque en la historia de la transición siempre ha habido quema de archivos, siempre ha habido pérdida de archivos y todos los archivos se han encontrado como que por azar o por filtraciones, mientras que lo que tenemos que hacer aquí es mostrar cómo legalmente debe haber acceso a esos archivos. Otra cosa que proponemos es que analicemos los archivos que existen de sucesos que tuvieron lugar en Colombia pero que también se guarda información en otros países, en Inglaterra, en Estados Unidos, información extranjera que nos permitirá saber cuáles son los archivos que tenemos que proteger y cuáles son los archivos que tenemos que abrir y dejar al público que acceda a ellos aquí en Colombia.